Hola, muy buenas a todos, soy Nodician. Bienvenidos a esta parte en la que os voy a enseñar a hacer un poco más la estructura de las habitaciones. ¿Por qué no las habíamos hecho antes? ¿Por qué no he empezado por ahí? Ah, Nodician, ¿por qué no has empezado por ahí? Bien, porque ahora a partir de que os he enseñado a hacer la puerta y hacer el hueco de la pared y demás, vamos a aprovechar el hueco de la pared para hacer las puertas que puedan tener las otras habitaciones. Así no tendríamos que hacer esta técnica, por ejemplo, irnos a modo object, seleccionar el objeto, irnos a modo face, seleccionar las caras, hacer un extrude, aquí tenemos una pared, luego tendríamos que irnos otra vez a modo object, shift izquierdo, clic derecho, insert loop tool, tendríamos que añadir otra puerta, volver a hacer la puerta o duplicar esta, sería un coñazo, la verdad. Así que, a raíz de que hemos creado ya un hueco para la pared, estoy haciendo control Z, a partir de que ya tenemos un hueco para la pared, vamos a hacer una cosa, vamos a coger esta pared en sí y vamos a hacer un control D, antes de nada voy a poner aquí la jerarquía, pues me interesa mucho verla siempre, para tenerlo todo ordenado, aquí tenemos la puerta, este grupo que no sé lo que es, a veces se crean grupos fantasmas, tenemos el grupo de la puerta, tenemos el grupo de la ventana, control G, vamos a llamarlo ventana, porque a partir de aquí podemos hacer más ventanas, y el grupo de las paredes, pero yo quiero coger esta pared, solo esta pared porque tiene el hueco de la puerta que es el que me interesa, y va a hacer un control D, ya está duplicada, pero ¿dónde se me ha duplicado? Se me ha duplicado dentro de las propias paredes, bueno, no pasa nada, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora es irnos a modo face, vamos a seleccionar las caras y nos la vamos a cargar, dándola a suprimir, ¿vale? Vamos a cargar esas caras, nos la cargamos, y clic igual. Perfecto, vamos a ver dónde está, vamos a ver a qué pertenece este objeto, este objeto con la ruedecita del mouse, clicándola para adentro, vamos a sacarla fuera, quiero tenerla fuera, quiero verla por aquí, ¿vale? Bien, ya lo tenemos, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un pequeño agujero, ¿cómo se tapaban los agujeros? Bueno, esto os lo voy a explicar otra vez, y diréis, ¿qué pesado no lo dicen? Simplemente con esto, con el snap al point, pum, lo cerramos, y nos vamos a modo vertex, cogemos los vértices, he cogido aquí de más, como los vértices y los cosemos, como los vértices y los cosemos, y ya hemos cerrado ese agujero. Perfecto. Bien, ya tenemos esta pared, lo que podemos hacer con esta pared, es nombrarla y decirle que sea la pared puerta maestra, esto va a darnos un workflow más dinámico. Vamos a dejarla aquí, luego ya la borraremos, ¿vale? A partir de aquí duplicamos, y por ejemplo, vamos a hacer un snap al point, y vamos a ponerlo en modo fantasma, ¿para qué? Para ver la cuadrícula. Por ejemplo, yo quiero hacer una habitación, justo, bueno, vamos a hacer una habitación aquí, ¿vale? Yo con esto, con el snap al grid, lo voy a snapear justo aquí, a ras de pared. Aquí tengo, pues bueno, un hueco con la puerta. Pues perfecto. Ahora, pues simplemente tendría que hacer una pared aquí, podemos hacerla mediante cubos. Mediante cubos podemos hacer la otra pared, que no tendrá el hueco. Y ya está. Ya hemos hecho los huecos de la puerta. Voy a modo face, porque veo que aquí hay una cara que se me ha colado. Voy a isolarlo, porque me está molestando esa pared. Me sigue molestando la pared. Me voy a modo face. Selecciono esta cara. Ahora sí. Desisolo. Y lo pongo a ras de pared. ¿Para qué? Para que no me haga overlapping. Bien, ya está. Ya tenemos una habitación. Con la puerta lo mismo. Podemos hacer un control D, lo duplicamos, y automáticamente nos lo marca como puerta 2. Esto lo que podemos hacer es, pum, arrastrarlo. No hace falta tener un snap al grid, ni nada de eso. Le quitamos el modo fantasma, y bueno, simplemente lo arrastramos al hueco de la habitación. Que aquí no tenemos el material. Podemos hacer un existing material, y ponemos un material de los que hayamos utilizado. Creo que es el segundo, el Lambert 2. No, este sería el del suelo. Tenemos que haberle puesto un nombre a los materiales. Los hemos puesto, no pasa nada. Creo que era el Blink 1. El sistema material, ya está. Simplemente le podemos poner el mismo material que las paredes. Bien, a raíz de aquí, sería la cosa seguir duplicando los objetos. Por ejemplo, esta pared puerta maestra. Vamos a hacer un control D, con el snap al grid. Nos lo llevamos aquí. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué haría overlapping con esto de aquí? Pues muy fácil. Simplemente cogemos, nos vamos a modo face. Seleccionamos estas caras. Y tan simple como arrastrarlas. Arrastrarlas. Pero, como hay un doble strut, no nos iría bien. Así que, lo mejor va a ser borrarlo. Esto no me lo esperaba, ¿vale? Esto no me lo esperaba. Bueno, cogemos el modo Edge. No nos queda otro porque aquí no tenemos ninguna cara. Podríamos cerrarlo, como ya os he enseñado que se cerraban. Pero, como en este caso tenemos... Es un caso diferente. Este va empalmado con este lado de la pared. Así que no había falta taparlo, ¿vale? Porque no se vería ese agujero. Lo mismo con la puerta. La puerta 2. La duplicamos y nos haría la puerta 3. Así tenemos una nomenclatura exacta. Le quitamos el snap al grid. Y lo ponemos en su sitio. Y así, pues bueno, vamos construyendo nuestras habitaciones. Por ejemplo, si esta ya tiene una orientación, podemos hacer un duplicate. Y por qué no, pues podemos ponerla aquí. Eso sí, snap al grid. Snap al grid para poner paredes. Y lo mismo con esta face. Esta cara la ponemos aquí. Y lo mismo. Le ponemos, por ejemplo, pared maestra. Hacemos un duplicate. Esto lo estoy haciendo en vivo ahora mismo y en directo para que lo veáis. Y le hacemos un discrete rotate, que es lo que habíamos aprendido. Como quiero que aprendáis algo nuevo, no quiero basarme todo el rato en lo mismo, ¿vale? Discrete rotate. Lo rotaríamos. Como tenemos el snap al grid activado, lo snapearíamos a ras de pared. A ras de pared. Este no está muy bien snapeado, por lo que veo. Ahora sí. Y ya está. Seleccionamos la face y la snapeamos. Ya está. Ya tenemos otro hueco con otra puerta. Lo mismo con las puertas. Puerta 3, duplicate. Le hacemos un discrete rotate. Así está. Sin el snap al grid. Bueno, nada hace falta el snap al grid. Lo mismo. Esto es un trabajo de mucha paciencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esto lo construís como vosotros queráis. Ya tenemos las puertas. Ya tenemos dos habitaciones. Bueno, aquí nos faltaría una puerta. Bueno, pero a esta habitación se accede pasando por aquí. Ya está bien, ¿vale? A ver, ¿cuánto llevamos de tutorial? Llevamos 8 minutos. Bien, nos voy a enseñar a hacer las escalerillas. Si le damos a la barra espaciadora, se nos va a ir la jerarquía. Si le damos a este botón de aquí, se nos abre el modo 4 ventanas. Así podemos ver la arquitectura de la casa desde otra perspectiva. Vamos a poner el modo fantasma. Bien. A mí me interesa, para hacer las escaleras, un plano lateral, que podría ser este de aquí. Vamos a isolar esta puerta. Vamos a isolarla. La podemos ver aquí. ¿Lo veis? Vamos a isolarla. Nos hemos centrado en la puerta. Bien. Lo que voy a hacer ahora, a ver, vamos a buscar la grid. Display grid. Vamos a darle aquí al panel de opciones. Y si tiene 12 subdivisiones, pues ¿por qué no? Vamos a ponerle, vamos a ver con 13, vamos a darle apply. Vamos a ver cuántas veces se multiplica. Vamos a darle bastante subdivisión. Se subdivide bastante. No haría falta tanto. Con 16 ya estaría bien. Perfecto. Bien. Marcando el snap al grid y el cubo, vamos a hacer la base inicial de las escaleras, que será esta de aquí. Y vamos a subirlo. Si vemos que se sube demasiado, es que el snap al grid aún está demasiado alto. Pero bueno, no pasa nada. Porque lo que podemos hacer es quitarle el snap al grid y no ser tan exactos. Coger esta face. Es muy simple hacer la escalera. ¿Vale? Hacemos un escalón. Perdón. ObjectMode. Lo vamos a tirar aquí. Duplicamos. Nos lo llevamos aquí. Duplicamos. Nos lo llevamos aquí. Duplicamos. Nos lo llevamos aquí. Seleccionamos. Seleccionamos las tres escaleras. Hacemos un control G. Lo tiramos un poco para afuera. Incluso con la R podemos escalarlo un poco más hacia arriba. Para que encaje más como escalera. ¿Veis? Ya tenemos aquí unos pequeños escalones. Que no me gusta demasiado. Vamos a hacer un center pivot porque veo que no está centrado al pivote. Center pivot. Perfecto. Con la R escalamos. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño. Y lo movemos. Habéis visto que fácil hemos hecho una escalera en poco tiempo. Es muy simple. Era un pequeño detalle que había que ponerlo. Esta pared ya no nos sirve. Vamos a ver la jerarquía. Vamos a ver la jerarquía. Bien. Vemos que todo tiene un orden. Tiene una jerarquía. Paredes. Están paredes. Pero no todas las paredes están juntas. Así que vamos a seleccionar las paredes que hemos visto que no han sido seleccionadas. Y las vamos a arrastrar dentro de paredes. Con la ruedecita. El ratón para adentro. Ya está. Ya tenemos las paredes ordenadas en un grupo. Las puertas. Las puertas habría que ordenarlas. Así que vamos a seleccionar las puertas. ¿Dónde están? Vale. Puerta 3. Puerta 2. Puerta 1. Vale. Pues seleccionamos todas las puertas. Y las arrastramos dentro. O podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos todas las puertas que vemos. Y hacemos un control G. Y a este control G le llamamos conjunto de puertas. No os desaniméis si os está quedando mal o peor. Esto con práctica lo haréis bien. No os preocupéis. Con paciencia. Conjunto de puertas. Este grupo corresponde a las escaleras. Bueno. Lo llamamos escalera. En el siguiente tutorial. Bueno. No sé si haya falta explicarlo. Pero podríamos decorarle la casa. Podríamos poner sofás. Podríamos poner televisores. Para eso os recomiendo esta página. De filtres de models. Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos puertas. Si no queréis usar vuestras propias puertas podéis usar estas de aquí. ¿De acuerdo? Aquí como podéis ver en el apartado de furniture. Tenemos todo lo que son muebles. Detalles. Copas. Bancos. Libros. Una silla de escritorio. Todo esto nos lo podemos descargar. ¿Qué os recomiendo? Que os descarguéis. Formato FBX. Que es el que mejor os va a funcionar en Unity. Pero bueno. En este caso OBJ también nos sirve para Maya. Pero luego para exportar desde Maya es mejor que los portemos en FBX. Tenemos camas. Tenemos cofres. Etcétera. ¿Vale? Bueno. Aquí no hace falta que haga un tutorial de esto. ¿De acuerdo? Esto simplemente os lo descargáis. Lo añadís a la carpeta del proyecto. Y lo importáis aquí. Le dais a Import. Le dais a Importar. Importaríais el objeto en cuestión. Y adornáis la casa como os he ido enseñando. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer la casa vacía. Porque no creo que haga falta hacer un tutorial para explicar eso. Lo único que sí. No he explicado. Es que el pomo de las puertas tenemos que hacerlo por los dos lados. Y tenemos que haberlo hecho por los dos lados los detalles. Pero bueno. Como os he explicado ya como se hace. Podéis hacerlo vosotros mismos. Es un detalle que se me ha pasado. Lo siento. Bueno. Nos vemos en el siguiente tutorial. En el que vamos a hacer el tejado ya por fin. Vamos a hacer el tejado. Vamos a cerrarlo. No hay que empezar la casa por el tejado. Como dicen. Pues bueno. Vamos a hacer el tejado ya como último recurso. Y lo vamos a llevar a Unity. Y vamos a probarlo allí. ¿De acuerdo? Un saludo y hasta la próxima. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic.